Música Mamá, sentate un poco ahí ¿Cuál es lo que es tu sueño? Ay, Naye, hijo Yo creo que lo que quiero es viajar En un auto hermoso, un auto blanco Un 0KM que estaciona solo Por ejemplo, un Mercedes-Benz L.A Si es tu sueño, con CNT es posible Música La suerteña tanteanteana, se pone muy Música